Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La información tiene que ver con el ANSES, calendario de pagos de mañana martes 20 de febrero. Se informa que mañana continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, asignación universal y familiar por hijo y asignación por embarazo. Jubilaciones y pensiones, jubilados y pensionados de la mínima cuyos documentos terminen en 7, recibirán su haber más el bono de 55.000 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, dice textual la información del ANSES, titulares con documentos concluidos en 6. Asignación por embarazo, titulares con documentos finalizados en 5. Repito, este es el calendario de pagos de mañana martes 20 de febrero por parte del ANSES y te lo vamos a conocer aquí en Mapuchito Noticias.